Un caos se convirtió en nuestra salida de Cancún. Nuestro vuelo lo tendríamos a las 3.55 de la tarde. Llegamos a las 12 y media para hacer nuestro check-in tranquilamente. Al momento que hacemos el check-in nos dicen que el vuelo está demorado por casi 10 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venta de boletos de Volaris. Después tenemos aquí ya el módulo de Volaris. El módulo de Volaris tiene unas cosas interesantes que nos llamó la atención. Cuando tú llegas puedes aquí pesar tu maleta. Lo que te permite Volaris son 22 kilos. Sin mal no lo recuerdo. Y estos son los módulos. Tú puedes imprimir tu pasada a bordar y pasar directo al avión. Pero aquí están las medidas y los tamaños de la maleta que necesitas de equipaje de mano. El equipaje de mano común no cabe arriba según Volaris. Los tienes que documentarlos. A nosotros nos pasó. Nosotros traíamos nuestro documento. Es como esta más o menos. Pero esa ya no pasa. Entonces las únicas que pasan prácticamente son morrales, bolsas y mini maletitas. Entonces ya las típicas carrion tienes que documentarlas. Ahora de este lado. Si no traes tu pase de bordar en estos kioscos o en estos módulos lo puedes imprimir. Ya que Volaris te pide costo extra por todo. Esto no estoy seguro si tiene un costo extra. Vamos a preguntarle a alguien. Una pregunta. Si yo no traigo mi pase de bordar, yo no lo imprimí. Es pregunta nada más. ¿Y si yo lo hago aquí, tiene un costo extra? No. ¿Dónde es donde tiene costo extra? ¿Dónde tiene costo? Muchas gracias señorita. Pero yo lo podría hacer aquí sin ningún problema. Con mi número de reserva y no tendrá ningún costo. Si lo hago con las compañeras, ¿sí tiene un costo? Sí. Gracias. Bueno, ¿ya vieron? Entonces, si ustedes imprimen aquí su pase de bordar, no tiene costo. Si van allá al fondo, a que los apoyen, si tiene costo. Entonces, vamos de este lado. Una vez que imprimes tu pase de bordar, tienes que documentar. Esta es la fila para documentar. Ya no me dejaron pasar los securities. Ok, ahí es donde documentas. Y es, te formas, pasas con la señorita, le das tu pase de bordar y a ti de tu vuelo. Y documentas. Y este es el check-in en Polaris, en la sala D. Ahí al fondo se ve la sala D. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estamos en el avión. Airbus A320 Y este es un video Undercover porque Están muy fresas Y no dejan grabar nada Ya me dijeron que guardara mi cámara La GoPro y no me dejaron grabar Y la verdad es que Va muy mal Volaris Están cayendo mal Y después de aquí no te ofrecen Ni siquiera agua Nada, no te ofrecen nada El espacio de los asientos Mira, lo traigo aquí Esa piojera La tengo enfrente No inventes Es de los asientos más pegados Que me ha tocado Nada más respiro con la nariz y lo despeina El espacio está muy justo Y sobre todo eso Ni siquiera un vasito de agua te ofrecen Esto es un menú Que se llama entre las nubes Porque los precios están por los cielos Unos totis 30 pesos Las aguas 30 pesos Los refrescos 40, 45 Hay un combo especial Que es... ¿Qué incluye el combo especial? Un cuernito, una bebida Un cuernito, una bebida Unos totis o algo así 120 pesos 120 pesos No, muy mal La verdad, muy mal Bueno, perdón A ver Pásale usted Bueno, también Hay que tener en cuenta Que es una línea de bajo costo O sea, ese es un punto O sea, no te esperes El gran espacio En los asientos Ni que te den este Whisky Este De amenity Pues no Nada No, pero ni siquiera Una agüita Pues sí Las podrían incluir Podrían incluir Los 5 pesos El lugar de la mañana Sí me dio agua Este Y fue un viaje De 95 pesos Pues sí Pero ya de antemano Tú sabes las condiciones Y decides Si quieres viajar Pero es el primer vuelo Que no nos da ni agua Sí No Todo lo tienes que comprar Entonces aquí está Es el menú Tú ves Estos son los precios Por ejemplo Una marucha Con una bebida Y unas panitas 80 pesos Este paquete Vale 120 Agua y unas panas Un café y un pan Es vale 100 Un bebida alcohólica Y un refresco 100 pesos La verdad que sí Los precios están caros Aunque Cuando hemos viajado En otras líneas De bajo costo No está La bebida tan cara Como esta Insisto Ni un vasito de agua Sí Unos jalapeños 80 pesos Bueno Y bueno Ya vamos a parar La grabación Porque Están bien fresas En ese aspecto Así es que Hasta ahorita No va muy bien Volaris La verdad A mí sí me está gustando O sea Yo creo que Por el precio Por el horario Que conseguimos Sí Eso sí Sí A mí sí me está gustando No es la gran Este Espacio entre asientos Nada Pero es un vuelo Muy corto Básico Y a buen precio La verdad que para mí Está súper bien Pero ni un agua Ese es mi trauma Ni un agua Nada A mí no me importa El agua Yo ya tomé Yo venía preparada Como sabía que no daban agua Yo agarré el agua De mi Uber Me tomé mi agüita En el Salubia IP Tomé mi agüita Y ahorita Pues ya no tengo sed Aguento perfecto Para llegar a este A los tres Yo sí tengo sed Quiero agua Estoy pensando muy seriamente En poner esto en subasta Ahorita Esto va a ser valuadísimo Me traje mi pan Ja 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 Y ya nos sacamos de dudas Retiro lo dicho Volaris Una pido una disculpa pública Un vasito de agua Así te lo dan Eso es a lo que me refería Todo lo demás Como Maris Estamos de acuerdo Es que le digo a Mau Que el agua Pues te la tienen que dar Por si te mareas Un vaso así La botella Está bien Que te la coman Está bien Pero este vasito Entonces ojo Si pueden pedir un vasito de agua Ojo Y no cuesta Este vaso Retiro lo dicho Volaris Ahí vamos Y nos encontramos Ahora sí En el aeropuerto De Cancún Después de nuestra demora Esperemos que ya No haya más demoras Esta es la Salidas De los vuelos Ahora Ya que llegas Lo están remoblando Este aeropuerto Nos tocó obra Todas estas Es parte de la obra Ahora Ya que llegas Hoy es domingo Son las seis Y media de la tarde Hay bastante movimiento Domingo Me imagino que es el día Super pico de aquí Todo el mundo se regresa Entonces llegas Y estas son El área de las De los check-ins Todo esto está yendo de check-ins Son alrededor de 100 mostradores De diferentes aerolíneas Aquí tenemos XL Airways No sabemos dónde es eso Ahí está Interjet Hacia allá se ve Avianca Y así sucesivamente Allá al fondo Está Volaris Es donde nosotros Hicimos nuestro Documentamos Ya nosotros Llegamos hoy En la mañana Bueno a mediodía Como a la una de la tarde Porque nuestro vuelo Salía a las tres de la tarde Resulta que Esta se demoró Por Por Casi diez horas Entonces Pero nosotros Ya documentamos el equipaje Esta es la línea Para documentar Volaris Se ve que trae Ah no perdón Este no es Volaris Esta es Airways France ¡Vamos! Bitácora de viaje Un caos se convirtió en nuestra salida de Cancún Cancún no nos quiere dejar salir Resulta ser que nuestro vuelo, a ver, recapitulando Nuestro vuelo lo tendríamos a las 3.55 de la tarde Llegamos a las 12 y media para hacer nuestro check-in tranquilamente Al momento que hacemos el check-in nos dicen que el vuelo está demorado por casi 10 horas Y nos dicen que nuestro vuelo va a salir a las 10 o que nos citaron a las 10 de la noche ¿Qué hicimos? Salirnos, no nos quedamos en el aeropuerto Nos fuimos a Playa del Carmen, estuvo muy bien, aprovechamos un poco la tarde Rentamos un coche y ya regresamos Regresamos a las 6 y media, 6 de la tarde, 6, 6 y media de la tarde Con tiempo para venir a comer aquí ¿Por qué nos dieron unos vales de alimentos? Nos dieron un vale de alimentos para 4 personas, 150 pesos por persona Dijimos, bueno, vamos a comer aquí Ya de aquí nos subimos tranquilamente a nuestro vuelo de las 10 de la noche Llegamos Ya con pases a abordar Queremos entrar Y resulta Que nuestro vuelo sí se fue Sí salió Que según esto llegó otro avión Y que ese avión sí pudo irse en nuestro vuelo No sabemos así se hacía también qué pasó con Violaris Pero eso fue lo que nos dijeron Entonces nos reubicaron en otro vuelo Que vamos a salir más temprano En vez de irnos a las 10, ahora nos vamos a ir a las 8.25 Y nos volvieron a dar otro vale de comida Entonces estamos cambiando nuestros vales de comida aquí en Johnny Rockets Para llevar Porque si no nos da tiempo Lo vamos a subir en el vuelo Y nos vamos a comer nuestra comidita en el vuelo Así está la situación Andamos un poquito corriendo Esta es la área de comida del aeropuerto de Cancún Son Este tipo de aventuras Nos suelen pasar Bueno, no De hecho no Casi no nos pasa esto Pero Es Es parte del oficio de ser viajero Diría el pequeño Luis Pero esto es parte del oficio ¿No? De ser viajero Y esta parte del viaje Ya le llamamos aventura en Cancún Esta es en la zona de Duty Free Les iba a grabar su video de Duty Free Pero ya no me va a dar tiempo Venimos literal Con la comida en la mano Comida que nos dieron De los vales Vamos a ver cómo nos va nuestro vuelo Esta es la zona de las salidas internacionales Del aeropuerto de Cancún Son todas las tiendas El Duty Free Las salas VIP Y vamos a entrar a esta sala Y ya no Ya no pudimos Nos pusieron a correr Perdón que se mueve la cámara Pero Traigo maleta Traigo Una malteada Y no me queda de otra Así Se las gasta uno En la aventura en Cancún Corriendo Con las papas Literal En la mano A nueve A nueve Ya llegamos Ya llegamos Y justo al lado de la puerta Y nosotros comiendo así Logramos sentarnos para comer al menos Allá al fondo ya está nuestra sala Estamos aquí al pendiente Para poder subir al avión Y Qué bueno que pudimos comer aquí Porque comer esto en el avión Si hubiera sido un poquito Complicado Entonces estamos aquí Y a punto de subirnos En Esta sección que se llama Aventura en Cancún Pues parece que la aventura ya Está llegando a su fin Ya estamos aquí en la sala para abordar Ya Lo confirmaron Acaban de avisar que ya en unos minutos Comienza el abordaje Y Estamos ya Ya comimos Ya bebimos Y Ahora nos estamos relajando Sí Así acabó la aventura La aventura en Cancún Acabó en Premium Vean todo el espacio que tenemos Ahora sí Ahora sí no me quejo Despacio Volaris Ya Me reconcilié contigo Volaris Este es un avión A321 Tengo duda No sé cuál es la diferencia Entre la A320 y la A321 A ver Amigos Aviación Aclaranme esa duda Porque No recuerdo si me había tocado Un A321 Creo que es la primera vez No sé cuál es la diferencia Nos tocó en las salidas de emergencia Ya nos dieron nuestra capacitación Que no queremos usar Y bueno El avión se ve bastante Reciente o nuevo La verdad Se ve muy bien Seguimos reportando Y en duda De preguntar Resulta que este es Un Este A321 Es prácticamente bien nuevo Les acaban de entregar Dos a Volaris Estamos viajando En uno de esos dos Este A diferencia del A320 Es para 240 140 pasajeros Y las salidas de emergencia Cambiaron también O sea es un avión Más grande Que el A320 El A320 Es para 180 pasajeros Y el A319 Es para 140 Este es el A321 Recién entregando De Polaris Solo hay dos Ahorita Hoy es 28 de febrero Del 2016 Y estamos en Uno de dos aviones Que nos entregaron A Volaris Adiós Otro detalle En este vuelo Si nos ofrecieron Bebidas No se Que se debe Si el horario Nosotros habíamos Agarrado la tarifa Más económica Que era un horario Diferente Tal vez Ahí también Algo tenga que ver La tarifa De este horario Era más cara Y aquí Si nos ofrecieron Bebida Ojo con eso Ya sabemos Por qué Nos ofrecieron Bebidas Estamos en Los asientos Premier Y esto Se incluye Bebida Por eso Es que Este vuelo De regreso Si nos ofrecieron Bebida En la aldeída Era todo Con la mano Por delante Pero aquí Si ofrecieron Bebida Yo me tomé Un coñac No La verdad Es que no Es que no De hecho Nos pasó algo En el avión Que nunca nos había pasado Íbamos a aterrizar Aquí en el aeropuerto De Changi De Singapur Y Este Emprendí el vuelo Abortó la misión Del aterrizaje Aterrizaje No 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 Gracias por ver el video